La pintura Aqua 100 de Comex es una pintura acrílica de alta calidad diseñada para ofrecer un acabado duradero y estético en una variedad de superficies. En este video te daré una reseña y guía de su uso. Es una pintura a base de agua, lo que facilita su aplicación y limpieza. Puedes encontrarla en acabado mate, satinado o brillante, y lo mejor de todo es que es ideal para interiores y exteriores. Está disponible en una amplia gama de colores, permitiendo personalizar el espacio según tus necesidades estéticas. Ofrece resistencia al desgaste y a los factores ambientales, como la luz solar y la humedad. Tiene bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, lo que la hace más amigable con el medio ambiente. Generalmente, la pintura no necesita diluirse, pero se puede ajustar la viscosidad con un poco de agua si es necesario. Con un 10% de agua pura es suficiente, a diferencia de los esmaltes tradicionales que usaban thinner. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire. Para su aplicación, asegúrate de que la superficie esté limpia, seca y libre de residuos de grasa, polvo o pintura descascarada. Es adecuada para concreto, plástico, metal, madera, etc. Ofreciendo flexibilidad según las necesidades de tu proyecto. Tiene excelente adherencia casi sobre cualquier superficie. Es crucial aplicar una capa uniforme y dejar secar completamente entre capas aproximadamente 30 minutos, dependiendo de la humedad y temperatura del ambiente. Recuerda utilizar equipo de protección personal adecuado, como guantes y mascarilla, especialmente en áreas poco ventiladas. La pintura puede ser almacenada en un lugar fresco y seco, bien cerrado para evitar secado o deterioro. Aqua 100 de Comex es una opción sólida para proyectos que requieren durabilidad, estética y versatilidad de aplicación. Espero que esta información te sea útil para tu proyecto. Si necesitas más detalles o consejos, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Saludos. 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 Gracias.